Como tú, la chanera Por amarme siempre con el corazón, con el alma y con entera pasión Por amarme siempre con el corazón, con el alma y con entera pasión Posee todo el daño de mi amor, por eso recanto esta en mi canción Baila en mi cumbia llena de ilusión, pasito a paso con el corazón Goza mi ritmo con toda pasión, con alegría y con emoción Yo les cantaré sin descansar, mientras la gente lo quiera disfrutar Yo les cantaré sin descansar, mientras la gente lo quiera disfrutar Bailando al ritmo de la cumbia 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 Por amarme siempre con el corazón, con el alma y con entera pasión Por amarme siempre con el corazón, con el alma y con entera pasión Por ser tú el dueño de mi amor, por eso te canto esta mi canción Por ser tú el dueño de mi amor, por eso te canto esta mi canción Baila mi cumbia llena de ilusión, pasito a paso cubre el corazón Goza mi ritmo con toda pasión, con alegría y con emoción Yo las cantaré sin descansar, mientras la gente lo quiera disfrutar Yo las cantaré sin descansar, mientras la gente lo quiera disfrutar Bailando al ritmo de la cumbia, bailando al ritmo de la cumbia De la cumbia, de la cumbia Por amarme siempre con el corazón, con el alma y con entera pasión Por ser tú el dueño de mi amor, por eso te canto esta mi canción Por ser tú el dueño de mi amor, por eso te canto esta mi canción Bailando al ritmo de la cumbia 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 De la cumbia, de la cumbia